Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy tenemos dos invitados con nosotros, en la primera parte del programa estaremos conversando con Francisco Solórzano, ex parlamentario, periodista, ex secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas y además quien formó parte del equipo de prensa del presidente fallecido Hugo Chávez durante un buen tiempo. Luego estaremos conversando con Irán Gaviria, parlamentario de la Mesa de la Unidad Democrática quien también por cierto durante un tiempo formó parte del gobierno del presidente Hugo Chávez, con ambos vamos a hablar sobre la situación nacional pero es inevitable hablar también un frazo sobre este segundo aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez, un líder político que generó en Venezuela por supuesto todo un movimiento de transformación, impulsó el proceso constituyente, impulsó también un conjunto de cambios en las políticas económicas, también un conjunto de cambios en las políticas sociales, más allá pues de las diferencias que se hayan podido tener con él es indudable que Hugo Chávez marcó la historia contemporánea y bueno se seguirá hablando de Hugo Chávez durante muchos años en Venezuela y además en América Latina el impacto pues de la gestión de Hugo Chávez en Venezuela trascendió el territorio nacional y también tuvo el presidente Hugo Chávez pues un liderazgo internacional indiscutible así que bueno hoy por supuesto vamos a conversar un poco sobre este segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, bienvenido Frazo. Gracias Vladimir, bueno importante como serán muchos aniversarios para el análisis no solo por el hecho de haber sido el presidente de la república sino por la figura que fue desde el comienzo el presidente Chávez, cuando nosotros comenzamos dos años antes que fuera presidente electo a trabajar con el presidente Chávez, ser de su equipo de prensa éramos dos fotógrafos que andábamos por todo el país y a Gisla Gómez y yo y era otro equipo que estaba Martín Pacheco, María Teresa Gutiérrez, tuvieron mucha gente cercano a ese equipo, Juan Barreto también estuvo trabajando con nosotros en eso, Chávez tenía cuatro puntos, yo me recuerdo el día que fui a... Estuvo Alexander Rusaldo también. Alexander Rusaldo, estuvimos en los dos caminos el día que el presidente, el candidato me llamó para decirme si quería formar parte de su equipo como fotógrafo y yo le dije que a mí me estaban haciendo la misma oferta en una candidata que estaba, que era mi trabajo como fotógrafo y me dijo mira, aquí no hay para pagar, aquí esto, tú pones los equipos y todo, pero aquí van a estar... No, 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 no por Irene Sáez, sino me habían llamado para ser su fotógrafo, no llegué a ser, sin embargo te voy a comprar una moraleja ahorita de las cosas de la vida, hice eso, pero él me dijo aquí van a estar tus amigos, tus amigos, pero cuando Irene fue candidata en Margarita, te confieso esto, por instrucciones de Chávez, a mí me contrataron para hacerle la foto a Irene Sáez, el presidente le dio mi teléfono y me pagaron, Enrique Hernández, el fotógrafo y yo le hicimos la foto, le hicimos la foto, él me alquiló la cámara y eso, y compartimos el trabajo, claro, le trató a Irene, si se quiere desde el punto de vista de la imagen, era mucho más fácil que Chávez porque era más bonita, entonces eso terminaba en eso, lo que pasa es que Chávez me dijo a mí algo con lo que terminó de conquistarme en aquel momento, me conquistó más que Irene, me conquistó para siempre cuando me dijo aquí Frazo van a estar tus amigos y en definitiva ahí está un conjunto de gente que a lo largo de todo ese trabajo nos fuimos haciendo amigos y también estaban mis amigos, estaba Martín Pacheco, mi amigo, María Teresa, Gilda, estaba un conjunto de gente con la que en definitiva tú estabas haciendo un trabajo y fuimos viendo cómo iba creciendo esa figura, cómo ya en el libro que acabo de terminar, que saldrá próximamente, llama Chávez, yo te vi de pueblo en pueblo, hay alguna fotografía de las manos de Chávez, desgarrada, rota, la proximidad de la gente, cómo fue creciendo la creencia en el líder, porque como todo el mundo sabe, en Latinoamérica la experiencia de cualquier levantamiento militar no era nada positiva, eran pocos los ejemplos de hombres que se convirtieran en demócratas como en definitiva estaba la suma de cualidades del presidente Chávez y empezamos a recorrer el país y hacer esa fotografía. Por cierto que hay un lote de fotografías que pude conseguir con mi esposa que me la pasó en la mañana de hoy sobre Chávez, que me gustaría si es posible Maracucha que fuéramos mostrándola, vamos a irlas colocando en la medida que vamos conversando con Frazo. Y además Gilda tuvo mucho más tiempo, porque yo cuando ganamos las elecciones en el 98, tuve un tiempo allí y luego salía otras cuestiones, pues salía el programa de radio, Unión Radio, salí diputado, tuve otras acciones, ya no era desafío, la mía llega hasta el momento... ¿Qué cambio notaste tú, Frazo, en el Chávez candidato y en el Chávez presidente? Mire, yo siempre he coincidido que para mí siempre fue la misma figura. Ahí están algunas imágenes del presidente Hugo Chávez, ahí está con Kofi Annan, con Yan Semin, el presidente de China, entre otras, ¿no? Sí. Ahí está, mira, el colega Roberto Yusti en Radio Caracas Radio y Fausto Masopo entrevistando a Hugo Chávez, está con la reina de Inglaterra, ¿no? También. Lo que pasa es que tú no la estás viendo, porque yo sí la subiendo por aquí. Bueno, y mire, esta es una foto que nos hicieron en una parte de una entrevista que le hicimos a Fidel Castro, eso fue en La Horchila. Ajá. Y bueno, este fue cuando el referéndum también, trotando la muralla china, mire, esta foto es de Gilda, también una foto... y esta es en China también, manejando una bicicleta. No la que estaba manejando anoche, que se parte toda. No, aquí está, mira, estos son con los soldados ahí en Vargas, ¿no? Bueno, son fotografías de... Partiendo de esa foto con los soldados en Vargas, tú me preguntas qué cambio. Chávez era un hombre, y yo creo que más que convencer, convencer con las armas, convencería mucho con la palabra. Para él la palabra tenía un fundamento... Pero te hice una pregunta sobre la diferencia entre el Chávez candidato y el Chávez... No, yo tuve la posibilidad de ser el único fotógrafo venezolano. Está tocando cacerola, mira, cuando hubo un contracacerolazo. Ajá. Fue creo que en tiempos del referéndum también, ¿no? Ajá. Es el Chávez que yo vi en la Casa Blanca. La única vez que Chávez entró en la Casa Blanca fue con el presidente Clinton. Bill Clinton. Lo recibió, no en el Salón Oval, sino le dio un rango menor, en una oficina del secretario de Seguridad y eso. Y Chávez le habló a Clinton de todo lo que era el proceso bolivariano. Está con cárteres también. Que íbamos a la constituyente, que íbamos a todo este proceso. ¿Para dónde iba el país? Con su gobierno. Y está William Lara colocándole la banda cuando se hubo el proceso de re-legitimación. La primera vez que fue re-electo, después de la constituyente, después que estuvieron ustedes en la constituyente. Pero Chávez mantuvo siempre su mismo discurso. Su discurso en lo que creía. No era un hombre de otra cara. No era un hombre de otra actitud ante las cuestiones de la vida. Y hasta el final de sus tiempos, hasta el final de sus días, fue esa figura que dejó un sello mucho en la palabra. ¿En qué acertó y en qué se equivocó, Hugo Chávez? Frazo. Perdonó mucho. Perdonó mucho. ¿Eso fue un acierto o fue un error? Yo creo que en cierto modo había un error, porque había mucha gente que terminaba perdonándolo una vez y el otro día terminaban traicionándolo. Y le daba poder el entorno, un momento que el entorno de Chávez, en su mayoría, aplicaba la frase aquella de Miura Roja, que estaba rodeado de alacranes. Y yo creo que eso también funcionó. Chávez era un hombre que creía muchísimo en la lealtad. Yo me recuerdo cuando yo le dije, viniendo de España, que el general Salazar se había reunido hasta con Carmona, en la embajada de Venezuela, y que un grupo de gente que estaba conspirando contra él. Más vale que no, pues. Y luego él me dijo, disculpa. Pero yo le dije, bueno, y vino el golpe y por poco no te matan. Creía mucho en Salazar. Lo creía un amigo y él era el primero que lo estaba traicionando. Lo mismo que Rosendo, lo mismo que mucha gente, que él le dio muchísimo, muchísimo a González González, ese que decía que Chávez era de sí, no lo había ascendido recientemente. Creía también en eso. Creía en su mundo militar y ahí había un conjunto de traidores que luego se fueron cayendo como la noche de las máscaras, uno tras otro. Eso y los acierto, los acierto, la política social. A veces hacen daño a los traidores, pero también los incondicionales. También. Los a la bola son muy peligrosos en cualquier parte. Esa palabra. No, bueno, si Pileto dijo lo que dijo, imagínate. No hay mala palabra. No hay mala palabra. Mira, y hacen mucho daño. Pero también había gente muy leal. La lealtad de Nicolás Maduro con Chávez fue muy fuerte. Tanto que fue el ungido por él para que fuera sustituto cuando ya se veía su tiempo en una situación crítica con su enfermedad. Pero tú me preguntabas los aciertos. Yo creo que lo social, las misiones, el encuentro con el pueblo, esos diálogos, no solo con los militares, con la gente en la calle, la manera directa. Chávez era un hombre muy sensible. Yo recuerdo una imagen del presidente, de una niña que está comiendo y le dice, dame un poquito, y se saca la comida de la boca y él se la come, o el mendigo en el centro. Y esos no son discursos, ni cuestiones demagógicas, son cuestiones sumamente reales de lo que era el individuo. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Francisco Solórzano. Frazo. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.